Atención, atención, ahí tienen las dos imágenes de los jueces que quiere el gobierno que vayan a la Corte Suprema. El gobierno acaba de oficializar las nominaciones de Ariel Lijo y de Manuel García Mancilla. Hay una carta dirigida al Ministro de Justicia, Mario Junio Libarona. Presidencia acaba de decir que el Presidente Milay ya firmó la instrucción para que comience el procedimiento oficial para que ambos candidatos sean parte del máximo tribunal. La noticia se conoce luego de que la semana pasada, recordamos, a través de un comunicado de la cuenta de la oficina del Presidente Milay, en la red social X, el gobierno diera a conocer los nombres para ocupar las vacantes de Elena Hayton y Juan Carlos Maqueda. Reiteramos, el gobierno oficializó las nominaciones de Ariel Lijo y Manuel García Mancilla como jueces de la Corte Suprema.